En Atlacomulco de Zúñiga, en el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que los programas sociales y de Diconza han tenido un incremento de 4.600 comedores comunitarios que este gobierno ha puesto en marcha para resarcir la pobreza en los lugares que más lo necesitan. En este encuentro, el mandatario aseguró que el gobierno federal estima a 7 millones de personas que se encuentran en situación de hambre. Ante esto, afirmó que ya se atiende a 3.1 millones gracias a la implementación de programas sociales que se están impulsando desde Cedesol. Estas dos instituciones son dos instrumentos muy importantes de la política social del gobierno de la República y especialmente de un objetivo que nos hemos trazado que es combatir el hambre que hay en nuestro país. Fuimos un gobierno que desde el inicio de esta administración reconoció que en el país había más de 7 millones de mexicanos que padecían hambre, que no tenían de forma cotidiana acceso a una alimentación nutritiva. Y para eso hemos desplegado distintas acciones que están orientadas todas a combatir el hambre y asegurar una mejor alimentación para más mexicanos. Estos instrumentos, los de Liconza, son herramientas fundamentales que nos permiten llegar a más población con mejores productos alimenticios, en mejores condiciones de precio, a los que la gente pueda acceder de manera más fácil. Son parte de Liconza y Liconza también de los 4.500 comedores comunitarios que ya hay en el territorio nacional y en donde todos los días niños, mujeres embarazadas y adultos mayores hacen sus alimentos. Durante su visita el presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en marcha un moderno almacén granelero en su estado natal, el libramiento de Acambay y la Universidad Politécnica de Atlacomulco. El presidente de México dijo que estas acciones tienen el objetivo principal del combate del hambre en las zonas de pobreza extrema y asegurar una mejor alimentación para las y los mexicanos que más lo necesitan.